¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Oigan, pues hoy les traigo un video de maquillaje que es algo que ya tenía algo de tiempito que no hacía y la verdad me gusta mucho. Entonces hoy voy a probar esta nueva línea de maquillaje que sacó Reblon que se llama Shoot the Moon, que está inspirado como en la galaxia y todas esas cosas hermosas de la luna, de las estrellas. A mí me encanta todo eso. Entonces pues obviamente el maquillaje va a ser un poco con tonos metálicos y cosas así que están perfectas para esta época de diciembre y año nuevo y ya saben que queremos usar como brillitos por toda la cara, pero obviamente que se vean bonitos. Entonces pues espero que les guste mucho este video y vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es los ojos y voy a usar estos tres productitos que me encantaron, son como unas sombras en gel. Bueno, del mismo set de blush, tú sabes que puedes usar blush para cara o para ojos, entonces voy a usar este colorcito que es como un morado que me pareció perfecto como la base antes de poner la sombra en gel. Bueno, ahí estoy con mi color que usé de base para todo el ojo y ahora sí vamos a empezar a usar nuestras sombras de gel. No crean que me voy a poner así directo, pongo un poco en la mano. Y te recomiendo que como estamos trabajando con cosas en gel y así, usen una brocha que sea como planita, ya viste, como planita para que puedas aplicar bien el producto con precisión más que nada. ¿Qué voy a hacer con el morado? Lo voy a poner sobre mi párpado móvil, ¿ok? Ahora vamos con el otro ojito. Ahora voy a usar un poquito de esta sombrita azul, es como verdecita, azulita, ¿ya vieron? Y la voy a poner en el exterior del ojo. Exterior, no sé si llama el exterior del ojo, supongo que no. Voy a cambiar a una brochita más abierta para poder difuminar los dos colores súper bien. Y ahora voy a usar este que es plateadito y lo voy a poner justo como en el centro para que se difuminen súper bien entre el verdecito y morado y este va a ser como el color de unión para que todos los colores sean amigos. Disculpen mi mano, pero es que ahí estoy poniendo las sombritas. Lo estoy poniendo justo como en el centro de mi ojo. Y voy a tomar la brochita que está como más abiertita para difuminar perfectamente ahora sí todos los colores. Y ahora voy a agarrar una sombrita en polvo morada. Si no tienes morada puedes usar negra o un color así como oscurito. Y voy a ponerla como abajo de mi ojo para contornear un poquito. O sea, en vez de ponerme el delineador de siempre, me voy a poner moradito abajo. Bueno, ahí están los ojitos. Ya lo único que me faltaría es delinearme. Puedes hacerlo con gel, con lápiz, con líquido, con lo que tú quieras y seas más sabida. Con eso delíneate los ojos. Ya estoy, ya me delineé, ya me pusimos cara de pestaña. Seguí con mi rutina normal de cara que sería ponerme corrector y base. Y bueno, ahora vamos a contornear que es algo que me emociona mucho porque siento que aunque te pongas poquito, como que sí hace la diferencia como de ¡ay! que se puse la cara. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de contour y highlight que es como uno más oscurito y otro más clarito. Entonces, yo voy a usar este que está más clarito. A mí me gusta hacer un contorneado ligero. Entonces, voy a usar una brocha así que literal es como ¡la, la, la! Algunas personas pueden decirme como ¡qué chafa está tu brocha! Pero yo amo para contornear. Entonces, bueno, voy a usar un poquito de este colorcito café y lo voy a poner como en las esquinitas de mi naricilla. Esperen, primero agarro el espejo porque si no voy a parecer loca con la nariz manchada. Efectivamente, parecía loca con la nariz manchada. Y también me voy a poner los cachetillos. Y de blush, voy a usar el de esta paleta que era como más oscurita porque me gusta más el blush hacia rosita. Este siento que está, que me venía un poquito pálida. Entonces, voy a usar este que está más rosita. Hay que tener un poco de cuidado con estas porque la verdad es que están súper pigmentadas. Y ya por último, vamos con las cosas que más me emocionan que es ¡lipstick! No saben la cantidad de cosas que hay para labios en la línea de Shoot the Moon. Hay labiales, hay glosses, hay mil cosas. Entonces, yo creo que les voy a enseñar un poquito de todos los colores que hay. Voy a usar este que se llama Rise Up Rose. Es el número 049 y es mate. Oigan, un tip que les doy para que no se nos estén pintando los dientes. Así como... Y ya como que se pinta en tu dedo la parte que podría pintarte los dientes. Y ya puedes sonreír toda la noche sin preocuparte, así que hay que traer de los dientes manchados. Porque son muchas niñas que están todo el tiempo. Yo la verdad soy de esas, pero ya desde que descubrí que con este truco ya no se te pinta, pues ya vivo la vida feliz. Y como este que me puse es mate, encima me puedo poner un lip gloss. Me voy a poner este que se ve súper rosa, pero como es lip gloss, yo creo que no está tan rosa. ¿Dónde le veo el color? Ah, ok. Es el color 108 Cosmic Queen. Me gusta el nombre. A ver, vamos a ver qué tal se ve. ¡Wow! Vean, este que me estoy poniendo ahorita es el color 056, se llama Purple Aura. Y me encanta cómo se ve. Obviamente puedes dejarlo así, pero yo me voy a poner encima este gloss que es el color 107 Mystic Mist. Entonces vamos a ver cómo se ve con este. No puedo creer. No inventes lo que es este color. Se los voy a enseñar de cerca para que lo vean, pero estoy... Estoy con un labio arriba pintado y otro no, pero quería contarles que algo padrísimo es que hay como el color que puede ir abajo, digamos como para la función del delineador, obviamente pues va lo normal. Y otro que combinaría como lip gloss arriba perfectamente. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner este que es el color 059 Blue Sky. Me lo voy a poner así normal. Y encima este color que está increíble, que creo que queda perfectísimo con este labial, que es el 110 y Neptune Blue. ¡Wow! Bueno, estos labiales me encantaron. El que me puse ahorita se llama 054 Femme Future Pink. Y así solito me encanta. Ahora imagínate si me pongo... Que close me pondré. Con este que es como tornasol o este que es rosa, rosa. Vamos a ponernos el rosa. ¿Qué me dicen de este color? Este es el que había usado hace ratito, el 108 Cosmic Queen. ¡Wow! Estoy enamorada. Ok, en conclusión, esta nueva línea de Shoot the Moon de Revlon, la verdad sí me sorprendió porque, ok, yo había visto el paquetito, dije está muy mono. Por ejemplo, estos que dije, ¡ay, qué bonitos! Los labiales y todo. Pero realmente, o sea, por ejemplo, el gloss, simplemente por ser un gloss, tú dices como, bueno, creo que no va a pintar, va a ser como transparentito. Y no, es como un labial. O sea, literal tiene tanta pigmentación que puedes usarlo como labial. Igual, los lipsticks están súper cremosos y bien pigmentados, aunque son mate. Estas me encantaron. Yo creo que puedes usarlas como de sombra o de contour. De las dos formas creo que estaría padrísimo. Por ejemplo, la sombra en gel me encantó. Nunca había usado estas sombras que vienen en un tubito. Me gustó mucho porque se seca rápido, pero puede seguir trabajando como en el ojo. Porque he encontrado unas que se seca y es como que ya no puedes mover el color del lugar. Y este está súper bien porque se convierte como, o sea, de gel se convierte como a textura de sombra normal, como de polpito y eso me parece increíble. Y bueno, ya ese fue todo el video. Espero que les haya gustado mucho. Les voy a dejar por acá mis redes sociales para que me sigan. Platiquemos, ya saben todo esto. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye!